Y ya tenemos en línea, veníamos hoy anticipando un poco la nota, tenemos en línea a la doctora Valeria Carreras, es la abogada creyente de los familiares de Lara San Juan, ya la hemos tenido acá en este programa, pero también la llamamos porque es alguien que sabe mucho del poder judicial y este es un tema que está tan en boga por todo esto que venimos hablando, del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué tal? Buenas tardes Valeria, acá Felipe Ficina y Giselle Muñoz te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está toda la audiencia de Radio Rebelde? Sí, me toca más que conocerlo padecerlo, es una manera de conocer. Bueno, lo padecés bien entonces, sos una buena padecedora. Sí, les doy pelea por lo menos. Le das pelea por lo menos y por momentos. Tenemos, bueno, nosotros te seguimos en las redes sociales siempre y lo que parecía en su momento hace tan solo 7, 8 días, que era un problema de vallas y un fiscal, el fiscal Luciani que había pedido 12 años, que bueno, que ahora se va cayendo a poco. Aparece, bueno, el atentado contra Cristina y nos cambió el eje a todo, ¿no? Sobre donde estábamos parados quizás. Sí, totalmente. Te hace tomar la magnitud de a dónde esta gente quería llegar. Mira, primero intentaron la proscripción vía esta causa armada y las otras causas, porque no se trata de esta causa, ni de los 9 días de alegato de hace 15 días. No, se trata de años que vienen atacando a lo que yo sostengo y digo es la figura política más importante de los últimos 50 años con vida, ¿no? Entonces, ese ataque, como tampoco les dio resultado, aún pidiendo la proscripción, como terminó Luciani pidiendo, ¿por qué? Porque ella hizo su descargo y automáticamente es como que renació las ganas de pelear de todos, ¿no? La esperanza, esa indignación general. Como no pudieron, muchas personas tomaron esto como es invencible o a esta mujer hay que borrarla, hay que matarla. Y está dicho y está filmado por un montón de personas que iban a marchas contra vacunas, marchas contra el aislamiento, marchas contra el gobierno, marchas con cualquier excusa. Vos le ponías el micrófono y siempre aparecía la chorra, la, no sé, la yegua, hay que matarla. Una mujer dice, hay que contratar un sicario, una mujer mayor, lo veía el otro día, hay que contratar un sicario y que la mate y se termine todo. No te olvides que hubo una guillotina con su nombre, no te olvides de las bolsas muertorias colgadas en la Casa Rosada, en las rejas, en la cadena de escraches que precedieron al alegato de nueve días de Luciani transmitido por todos los canales hegemónicos. Y ahora, no solamente por la importancia de este tema, del atentado gravísimo, sino porque no lo cubre nadie. Nadie sabe que están destruyendo ese alegato que todos decían era contundente y yo lo único que decía es, no, solamente es gritón. No hay nada de gato, no hay un solo gato. Y eso que no había visto el expediente, ¿no? No te olvides que también pedí una sanción para Luciani. Sí, pero en medio de todo eso ocurre, ocurre lo que iba a ocurrir. Yo no lo creía, ¿eh? Lo venían diciendo otros colegas, lo venían advirtiendo personas que observan mucho a las masas. Y decían, esto va a ocurrir, porque la están pintando como el demonio, como la que genera todos los males sabidos y por haber. No te olvides que de todo la han culpado. Entonces, a Cristina, ¿no? Sí, sí. Entonces alguien va a salir, va a salir a decir, esto se termina de una vez. E iba a venir un atentado. Bueno, llegó el atentado, pero ahora nos vemos. Que no es solamente una persona que había cimentado odio. Empieza a aparecer detrás una organización, que vamos a ver dónde termina. Podría bien decirse paraestatal, ¿sí? Con lazos con el gobierno de la ciudad. Tenemos, fíjate, ¿eh? Tenemos la desaparición de los datos del teléfono. Eso no es un detalle menor. Vos sabés que el teléfono y las computadoras están equiparadas a nivel criminalístico, internacionalmente y también nacional, como si fuera tu huella digital en la de la mano, la de Bucetich, la de... Sí, sí, sí. Un crimen las huellas. Bueno, ese, el teléfono ahora, es tu huella digital. ¿Por qué? Porque deja dónde estuviste, con quién hablaste, cuántos contactos tenés, a qué hora lo encendiste. Es impresionante todo lo que volcamos en un teléfono. Y justamente es lo que desapareció. De una causa de este calibre. De este calibre. Por eso, cuando yo decía, les borraron a los tripulantes de Lara San Juan la totalidad de datos de sus celulares, me miraban como diciendo, ¿y cuándo es lo que ganaban? Y evidentemente algo borraron. Algo querían que no accedamos. No te mezclo igual. Pero ahora empezaron a salir muchos más vínculos. Ya no era que era un loco que fuese y probó. Habían hecho inteligencia. Había un grupo que apoyó a esta muchacha, que es la novia, que ya no era un grupo solo que vendía azúcar. Vos sabés que a mí, como vos me decís, te sigo en las redes. La gente me manda información. Hace dos o tres días un señor me había mandado una foto y se me parece que esta mujer era policía. Yo estuve ese día y sacaba fotos por la alegría que tenía mi general. Pero después la amplió. Y sí, la miré, la compartí con un noticiero para que lo verifiquen. Y me dicen, mira, a nosotros también nos llegó, pero no. Es la casualidad. Yo todavía no me quedé tranquila con eso. Y la mandé por mail a la fiscalía para que verifiquen la identidad de esta persona. Porque tiene borseguía, pantalón negro con toda esa parte, viste, tipo cargo. Sí, el rovete este. Dos tiras refractarias. Dos tiras refractarias que son... Ah, ya sabés de quién te hablo, ¿no? ¿Qué foto? Una chica que vendía dulces también. Claro. Sí, 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 sí. Bueno. Entonces, viste, yo digo, es mucha casualidad. No te olvides que generalmente se ponen... Antes en las películas, para que la gente nos entienda, a los que hacen inteligencia los ponían adentro de una camioneta a mirar. Ahora te ponen como si fueras un barrenero, un vendedor ambulante, alguien que, entiendes, está caminando. Digo, bueno, ¿qué mejor para pasar entre la gente que un vendedor de copos de nieve? Un vendedor de... Algodón de azúcar. Sí, sí. Es verdad, algodón de azúcar. O esta chica que yo te digo de negro, que vendía... Este... ¿Cómo se llama? De esos carreritos largos. ¿Tirulina? Pirulina, sí. Poneme ese, ese nombre. Este, ¿me entendés? Entonces, todo es muy grave. Y mucho más grave es cuando no están detenidos, lo que yo digo, los gitanos. Yo le digo los gitanos porque me llevo ese gato. Son los que vendían con ella los copitos estos, de azúcar. Y me llama la atención otra cosa, que es que empezó a haber personajes vinculados a ellos, de ex AFI y del gobierno de la ciudad. ¿Viste? Todo este grupo de los... ¿Cómo se llama? Grupo Revolucionario Federal. Tenían ellos, este, como un chat, que son los que... Los jóvenes revolucionarios. Sí, los que son los filmados atacando, atacando la Casa Rosada con las... Antorchas. Bueno, hoy está tal... No, con las antorchas. Acá te ayudamos. Igual lo de Copito es culpa de la prensa, no es culpa tuya, lo de Copito y algo de azúcar. Es un debate que tuvimos acá en profundidad. Bueno, viste, a veces nos corremos un poco de la... Sabés que yo nunca probé eso. Es rico, es rico. Es rico, un poquito. Tenés cuidado con quien lo vende, igual, porque son medio... Claro, claro. Sí, ya veo que son peligrosos. Claro, tal cual. No, capaz que son de utilería, viste, te lo mordés y todo, y decís, a mí no me gusta o son horribles. No, en realidad son de utilería. O tienen un chip, o tienen un chip, viste. O tienen un chat. Claro. Bueno, pero esto que nosotros podemos hacerlo como una broma, es una manera de quitarle el dramatismo que tiene. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, yo escribí sobre el tema, vamos a querer proteger a Cristina y vamos a temer a la movilización y a las marchas. Y ese es el error. Porque ellos los quieren fuera de las calles. Claro. Y a quien era Cristina fuera de la política. Entonces yo digo, no le exiliemos a una torre segura. ¿Sí? Es que tratemos de identificar quiénes son. Y vos fíjate que hay que indagar cómo puede ser que Gerardo Milman, ex colaborador estrecho de Patricia Ulrich, actual miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, dijo, diez días antes del atentado, no sea cosa que inventen un atentado. Y lo dijo en un documento del Congreso. ¿Entendés qué es? Pitonizo. Adivina. No se entiende, viste. No, no. Disculpame, Emilia, no sé cómo estás. Este era el texto de la ley, esa frase. Ya creí que presentaron. Están los considerando. Los considerando. Los vi, los vi. O sea, es que yo primero dudé y dije, no, no me quiero contar algo que salió en las redes, no quiero. Y me fijé, me fui a la página del Honorable Consejo de Diputados y ahí lo vi. Pero en el proyecto dije, esto está denatado, no se puede haber subido después. Y sobre todo, cuando no quisieron hacer el acto de repudio, y cuando empezaron como a bajarle el precio y la frutilla del postre, yo acá querría hacer una declaración. Bueno, parece ser, parece ser que Mauricio Macri, a través de sus custodios, hizo una denuncia diciendo que había recibido amenazas de muerte. No me consta. El mismo día. Yo quiero, sí, al mismo día yo me quería hacer, pero quiero que conste que no fueron mis representadas, ni las viudas de Lara San Juan, ni las viudas del buque repunte a las que Mauricio Macri y la AFI de Macri espió por pensar que eran peligrosas para su seguridad y para la seguridad del país. Sí, quiero avisarles que no piensen que fueron ellas. No, claro que no. Vale, y en lo que refiere puntualmente a la causa, digo, hay posibilidades de recusar a la jueza lo que sucedió con el teléfono como prueba, digo, y ahora que están apareciendo más pruebas, digo, ¿cuál es el control, digo, la confiabilidad que se puede tener en esta causa con esta jueza y este fiscal? Mira, esto lo va a definir si Cristina se presenta como querellante. Si Cristina no se presenta como querellante, no hay nadie que pueda recusar, ¿sí? A mí lo que me empieza a llamar la atención y a hacer ruido es no solo lo que sucedió con el teléfono, que por suerte hay medios alternativos para poder recobrar lo que se le borró a alguien que recibió, ¿sí? Hay maneras, no las vamos a enseñar acá para justamente no dar ideas, pero existen, existen. Pero hay otras cuestiones que me hacen ruido, por ejemplo, el fiscal Rígolo justamente no la tiene Cristina como una amiga y no la tendría que tener tampoco, pero sí ha participado de todas las causas armadas conjuntamente con Storneli. Y yo ahí sí recusaría a Rígolo. Y otra cuestión es, ¿quién decide qué defensor oficial le va a tocar a cada uno de los acusados? No te olvides que hasta sonó Tejeldín. Estas son todas operaciones para que uno empiece, viste, a decir, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y este es Tejeldín o no al final? No, no, al final no. Por eso se dejó de hablar de Tejeldín. No es que me lo dijeron, no es. Claro, directamente dejaron de hablar. Dejaron de hablar. Entonces ya empiezan las especulaciones. ¿Vos sabés que el papá aparentemente de la novia de... Sabak Montiel. De la coautora, vamos a decir así, sí. Sabak Montiel. Este es... Es K. Ah, sí. Él dijo que era K. Entonces, ¿quién infiere la prensa? ¿Vieron? Era un ataque fingido o hecho por los propios militantes. Yo te digo el nivel que tienen de... Los cucas. El nivel que tienen de reducciones para lo que es todo lo que sea funcional en sus relatos, ¿no? No estoy hablando de lo que la gente tenga que crear sí o sí. Lo que pasa es que vos tenés personas que solamente escuchan 20 veces por día el padre de la chica era militante que es medista o apoya o quiere a Cristina. Entonces, sí. Ah, tiene razón. Se auto hizo un atentado. Por eso siguió firmando el libro. No, siguió firmando el libro porque vio como si fuera una foto más, un celular más. Vos fíjate que cuando estás a esa distancia, no divisas que... No te olvides que le ponen delante de la cara dibujitos, cámaras de fotos, celulares, todos le dan a la vez, todos le pierden a la vez. Eso no lo vio. Y yo creo que fue una suerte que no lo viera. Sí. Una suerte porque realmente el impacto que hubiera sido terrible. Entendés los gritos, el agarrar al tipo si se le estapaba una bala en serio en el forcejeo. Pero todo eso hubiese sido... Yo quise pensar qué hubiera pasado y no podía reconstruirlo porque me frenaba... No llegas al momento de... No, no, no. Me frenaba. No quiero ni pensarlo. Pero hubo alguien que lo planificó y no fue un loco solo. Y es algo importante. No lo convirtamos en algo policial. ¿Sí? Tenemos el caso de este señor que mató a sus padres. Claramente un caso policial. Pero no hagamos que este intento de matar a la expresidenta actual vice lo tomemos como un loco que también es algo policial. No. Ya hay indicios de que hicieron inteligencia. Tenían un grupo que fue borrado. Vos sabés que todas las personas con las que él habló en Twitter ya dieron de baja las cuentas. Muy llamativo. Ahora apareció este señor que, ya te digo, 2018, 2019, reportando a Patricia Bullrich como un gran interactor entre lo que hablaban todo ese grupete. Entonces, ¿viste? Yo diría, estos no son solos, no son los únicos y todavía falta de tirar del carretel, ¿no? Por eso, la seguridad, a mí la que me importa no es solo la de Cristina, sino la de Montiel, la de la chica, este, Ámbar, me sale, no me acuerdo en donde real. Brenda. Brenda, Brenda, porque tenemos que cuidar su integridad, ¿sí? Y, sobre todo, tratar de que caigan los demás, ¿no? ¿Quiénes son? Y, bueno, estos que dijeron la conocemos hace mucho tiempo, vendemos azúcar juntos, no sabemos qué pasa, pero no queremos que nos digan terroristas. Es extrañísimo que hayan querido dar una nota para decir eso. Sí. Evidentemente, ellos saben lo que escribieron, con quién se vieron, y tal vez cuándo decidieron hacerlo. Y, Valeria, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, en algún momento planteó la posibilidad de pedir que la causa sea intento de femicidio, ¿no? Y desde el movimiento feminista, muchos están pidiendo que exista como una nueva categoría de femi-magnicidio, en términos de poder nombrar efectivamente lo que pasó. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Debería ser así? Seguramente voy a caer muy antipática, pero no, y te voy a explicar por qué no. No en cómo está ahora. No tenemos reglado, no existe en el Código Penal el magnicidio. ¿Sí? No existe. Hay que sancionar una ley para que ojalá nunca tengamos que aplicarla. Y respecto del femicidio, vos no te olvides que tiene que haber un condimento de misoginia y de cosificación de la persona contra la cual vos descargas esa violencia. Y en este caso, lo que Cristina representaba no era a la mujer, era a una ideología. ¿Entendés? Yo lo veo más por ese lado. Si me decís que hay que crear una figura para evitar la misoginia política, yo la apoyaría totalmente. ¿Sabes por qué? Porque si ustedes repasan titulares de cualquier medio, de cualquier medio, vos te vas a ver que han sancionado, han criticado, han vapuleado mucho más a Amalia Granata que a el que propuso la pena de muerte. Fernando Sánchez, diputado. De la misma oposición. Pero ella porque es mujer. ¿Entendés? Ví a hablar de las tapas que le hicieron a Cristina, ví a hablar de ese ensañamiento brutal. Eso sí lo apoyaría. Que hubiera, por ataques misóginos a mujeres con función pública, sí. Vos fíjate cuando hay burlas, nadie se burla de si un ministro es pelado. Pero sí se burlan, sí, a la ministra de salud o economía, se puso flores o le quedaba chingada la camisa. ¿Entendés? Sí. Yo pensaba... Hay mucha licencia. para esto en la sociedad. Sí, sí. En términos de pensar las mujeres presidentas que tuvimos en Argentina, Elizabeth, Isabel, perdón, Martínez de Perón, que le hicieron un golpe de Estado, imaginemos si la segunda presidenta que tuvo a la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo hubiesen matado. Digo, ¿cuál es el destino de estas mujeres que llegaron arriba a la presidencia, no? Yo comparto... En Evita, también. Pensemos en Evita, exactamente. Y como... Por supuesto que acá está la construcción política, ¿no? De lo que representa a Cristina, pero bueno, también está el agravante de odio, que creo que como agravante, ¿no? Por el hecho de ser mujer, la chorra, la yegua, y las calificaciones que hubo sobre ella. como... Sí, sí. Y aparte, una cosita, perdón, para su reserra ahí... Serla empoderada, ¿no? Sí, exacto. Pero no como un femicidio, no lo veo como un femicidio. Lo que pasa es que hubo... Perdón, yo no soy un técnico, y usted sí, pero como opinólogo diría, hay toda una construcción antigénero, Cristina, durante todos estos años donde la cosificaron, donde la deshumanizaron, y estaba apoyado por el tema que sea una mujer, y la etapa famosa de Fontevecchia, el goce, ¿no? Cristina... Sí. No solamente... Sí. Vos tenés que pensar, esas tapas que fueron varias, no fue solamente eso. Sí, sí. Pero bueno, esa fue como la... Ya la locura... El dibujo de... El sumo. El dibujo de Zabat golpeada. Sí. Claro. Esa, o colgada, ¿te acordás? Con los ojos negros de recibir golpes. ¿Qué hubiera pasado si se lo hacen a Guad? Claro. Es un escándalo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran burlado de la nenita Antonia, como se burlaron, de la... de Florencia cuando era menor de edad? Porque tener 17 años no te hace más fuerte. Claro. ¿Entendés? Seguís siendo menor. Entonces, ¿por qué esa hazaña, esa... ese... ese... constante, viste, la vara de la... de la fealdad, la vara de la estética, del... No sé. Si estudiaba cine porque estudiaba cine, si trabajaba porque trabajaba, al hijo, estigmatizándolo como el eterno jugador de la Play, y yo no sé si jugó o no a la Play, pero él está haciendo un digno papel dentro de... el recinto. y ha aguantado lo que tuvo que aguantar. No sé si nosotros en nuestra familia podríamos... Mirá, hace un tiempito no me daba cuenta, lo confieso, yo no me daba cuenta que íbamos a un lado y alguien se codeaba y me miraba. Pero mi marido y mi hijo sí. Entonces, estábamos en una cadena de comidas rápidas y yo estaba comiendo una triple riquísima hamburguesa y mi hijo me dice no te muevas, te están sacando una foto. Y yo, pero ¿cómo me lo decís ahora que tengo la boca abierta y estoy así, de esta manera? Bueno, esas tonterías, parece una tontería, ¿ves? Parece una tontería. Este, ahora pensalo en estos chicos yendo con su mamá o con una novia o con una esposa o con un amigo a un bar a pasar la tarde a tomar algo y estar pensando siempre che, aquellos me van a sacar, me van a escrachar, se van a burlar de mí o si bailo van a decir que baile con uno o con otro. ¿Se entiende? Fíjate qué lección nos dio y ustedes digan si estamos bien de tiempo. ¿Qué lección nos dio Finlandia? ¿Sí? Con la primer ministra. Ah, sí. Que durante el día la mina ejercía su parea y de noche quisieron este, vapulearla con que ella había bailado acaloradamente con dos o tres masculinos del equipo de trabajo. Y ella el otro día salió a decir a mí solamente me pueden pedir explicaciones por mis actos públicos. Claro. Los privados no. Muy bien. Listo. Y tema terminado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Tema terminado. Pero porque, tema terminado porque no tienen TN ellos allá. Y aparte, es otra, sí, tienen otra visión de la mujer también. Valeria. ¿Sí? O sea, el caso es un vivo bárbaro, un vivo bárbaro si lo haces. Pero acá si lo hace una mujer, vos sos una viva bárbara y te ponen otro rótulo. Y sí, es como que Carlito, ¿no? Era un vivo bárbaro porque iban las modelos, pero bueno, si fuera al revés. Son las cuatro de la tarde, Valeria. La verdad que no, no, interesantísima la charla. Gracias por atendernos y bueno, muy pronto seguramente te entenderemos de nuevo acá en el aire de la rebelde. Dale. Les mando un abrazo enorme y me encanta que uno escucho a jóvenes tan empapados de todo. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Buen fin de este. Buen fin de este. Ahí pasaba Valeria Carrera que es la aboga querellante de los familiares del ARA San Juan pero esta vez venía con su título de la abogada bajo el brazo nomás a repartir verdades con el código penal.